Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están todos? Sean cordialmente bienvenidos a una edición más de este programa al cual lo denominamos El Carburador. En esta noche nos acompaña un grupo fenomenal, un grupo de cumbia formado hace poquito, pero los dos chicos con una trayectoria larga, larga, larga. Hoy recordamos La Paz del Chaco y nos acompañan esta agrupación de ¿Quién hablo? Les presento Andy y Martín, los parceros. Chicos, ¿cómo están? Buenas, 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 buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo andamos? Bienvenidos, bienvenidos a El Carburador. Gracias por estar. A ustedes y por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Saludos para toda la audiencia. La verdad que contento de estar acá la dupla nuevamente Andy y Martín, los parceros. Sí, sí, sí. Ambos ya con una trayectoria bastante la verdad que hoy vamos a saber. Pero bueno, chicos, El Carburador trata de eso, de conocer, de impulsar a la música en todos sus estilos. Hoy le toca a la cumbia, le toca a ustedes. ¿Están listos para un pimponcito de preguntas? Sí, sí, claro, de una, de una. Bueno, bueno, vamos, vamos. Nombre completo. Andrés Cabañas Delgado. Andrés Cabañas Delgado, alias Andy. Alias Andy, sí. Perfecto, señor. Blas Martín Salinas Ruiz. Epa, bien ahí, bueno, perfecto, perfecto. Cuéntenme de entrada de los parceros. Están hace cuándo como los parceros y por qué los parceros. Bueno, los parceros creo yo que se formó a los dos meses de que inició todo el sistema de la pandemia. Nos juntamos así tipo de onda mirando videos en YouTube, viendo los comentarios de la gente que ponían en los videos del grupo anterior que se llamaba Remixero. Sí, sí, sí. Entonces veíamos los comentarios y compartíamos screen con Martín, o sea, primera pantalla. Y ahí tipo nos daba como nostalgia, qué sé yo, y nos daba esa, una hermosa sensación de que la gente aún, o sea, disfruta hoy en día de esas canciones. Entonces, en una de esas quedamos en encontrarnos con Martín y ahí surgió todo, o sea, hablando, y bueno, hoy en día estamos acá con un nuevo proyecto. Sí, cabe recordar, cabe acotar también de que los parceros se presenta así de esta manera como Andy y Martín, porque somos amigos de años, a pesar de que cada uno después tomó su camino como solista, Andy el único, Martín y su cumbia free, estuvimos cinco años separados, cada uno por su camino, luego nos volvimos a unir, como dijo Andy, en esta pandemia. Gracias a la pandemia. Creo yo que si no había esta pandemia íbamos a seguir cada uno por su lado. Y esta pandemia nos juntó y luego hablamos nuevamente con la fiestera, que es productora, con la productora. Un saludo, un saludo al amigo. Para el licenciado Rubén Gaona nos juntamos y bueno, decidimos poner el nombre de Andy y Martín porque somos duplas, somos amigos, somos hermanos y somos parceros entonces. Perfecto. Ahí está. Basta de hablar, basta de hablar. ¿Con qué tema vamos a arrancar, chicos? Vayamos a la cumbia, vayamos a la música. Vaya jenduta, vaya jendumita. Vamos a escuchar el tema, es un tema bastante pedido en YouTube legalmente, en todas las plataformas digitales y ahora lo van a tener en vivo. ¿Qué tema, Andy? Llorar lloviendo para toda la gente. Bueno, suena entonces, suenan los parceros en el carburador. Yajendú, yaja, yaja, los parceros. ¿Qué tal amigos y amigas? Sean todos bienvenidos al carburador. Somos nosotros, Andy y Martín, los parceros. Atención. Dice. A veces cuando un hombre se hace fuerte en secreto, necesitas llorar. De vez en cuando necesitas que siga lloviendo. Un aguacero de mayo más, que pueda cubrir mis lágrimas. Yo necesito llorar por amor. Necesito pintar mi dolor. Yo salgo a la calle, con lluvia que cae. Tengo partido el corazón y la lluvia no cae. Quisiera llorar lloviendo para cubrir mi cara y mis lágrimas con el agua. Quisiera llorar lloviendo para cubrir mi cara y mis lágrimas con el agua. Quisiera llorar lloviendo para cubrir mi cara y que no me veas llorar. Y porque el amor se sufre, si llora y no se aprende. Y este es el carburador, señores. Andy y Martín, la vuelta de los parceros, en vivo. ¡Dale lo más! Hoy me duele pensar, que el amor se escondió de mí. Y si es que voy a llorar, pues que siga lloviendo. Un aguacero de mayo más, que pueda cubrir mis lágrimas. Yo necesito llorar por amor, necesito pintar mi dolor. Si salgo a la calle, con lluvia que cae. Tengo partido el corazón y la lluvia no cae. Y como dice en casa, quisiera llorar lloviendo. Para cubrir mi cara y mis lágrimas con el agua, quisiera llorar lloviendo. Los hombres hambre y lloran, déjame llorar, quisiera llorar lloviendo. Para cubrir mi cara y mis lágrimas con el agua, quisiera llorar lloviendo. Para cubrir mi cara y mis lágrimas con el agua, quisiera llorar lloviendo. Y esto es en vivo, Andy Martínez, somos nosotros. Y con más sentimientos y más recalcades que nunca es. Ahora, los parceros. Muchas gracias. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Gracias, gracias. ¡Felicidades, chicos! ¡Qué bien suena esa banda, por favor! Muchísimas gracias, Sergio. Estamos nosotros... Bueno, es algo que nunca solemos hacer de venir así, de tocar en un estudio, ¿verdad? Creo que por ahora estamos adquiriendo nuevas experiencias. Así que, en la mano del señor Sergio también, para nosotros es un sueño. Un sueño cumplido de estar acá, en este estudio. Es otra cosa, o sea, por eso... Es la primera vez, prácticamente, que estamos cantando en vivo en un estudio. En 15 años. En 15 años de trayectoria, creo que es la primera vez que estamos tocando todos juntos. Se pisa en un estudio. Viste que todo es diferente, o sea, nosotros estamos acostumbrados al ruido fuerte, ¿entendés? Y entonces, medio que nos sentíamos destudidos así, pero... Al ir ahí a la cabina, espectacular. Totalmente, totalmente, el querido Sergio Buquejo, que ya me comentó algo que le voy a contar en un ratito. Pero ahora, es hora de agradecer a este fantástico termito, que está aquí. Hablo de la gente de Arcoiris. Arcoiris Industria Alimenticia. Arcoiris, una empresa familiar, orgullosamente paraguaya. Arcoiris. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador. La hierba mate compuesta de arcoiris. Un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad, en muy poco tiempo ya es del agrado del exigente consumidor paraguayo. Hierba mate compuesta de arcoiris, viene en tres presentaciones, con menta y boldo, con cedrón y burrito, y con té verde y sabor limón. La presentación, té verde y sabor limón, también contiene cocú y cedrón capillí. Hierba mate compuesta, otro golazo de arcoiris. Más novedades sobre arcoiris y sus productos, te invitamos a que lo sigas en redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Arcoiris, una empresa familiar, orgullosamente paraguaya. Arcoiris, una empresa, una empresa familiar, orgullosamente paraguaya. Aprovecho para enviarles un gran abrazo a Óscar Ortega, hijo, Óscar Ortega, padre y a Mabel, a todos sus hijos que conforman la gran familia de arcoiris. Acordate, que al adquirir un producto de arcoiris, le estás dando trabajo a miles y miles de familias paraguayas. Chicos, ¿ustedes usan, sin que le crezca la nariz, productos de arcoiris en su cocina? Sí, la verdad que yo, en los domingos, en el asado, en la sal condimentada. Sal condimentada. Espectacular, para el asado, full HD. Yo estuve la pasada por el súper y me llevé a casa ketchup. Creo que es el nuevo. Sí, sí. Es la primera vez lo he visto y bueno, voy a llevar a probar porque es paraguayo, es arcoiris. ¿Qué tal te pareció el Kepsi? Y le sigo al señor también en Instagram, me parece un señor magnífico porque el trabajo que le están dando los paraguayos es impresionante. Y es que es chucar el quiso. Es una empresa que está creciendo cada vez más, tiene más de 200 productos en su haber, ya están enviando productos a España. Cuando quieran, le hacemos una música arcoiris también a Andy Martínez. Dale, dale, dale. Señor Oscar, estamos. La comisión no te olviden. Mentira, mentira, mentira. Hay muchas cosas. Hoy del carburador, ustedes se van a llevar, aparte de los premios de arcoiris, también una sorpresa muy grande, chicos. Qué bueno. Qué bueno. Muy grande, muy grande. Qué bueno. Ahora, antes, ¿va a sonar más temas de los parceros, señora? Sí, va a sonar. Pero ahora, quiero invitarles a que conozcan un bloque que tenemos dentro del carburador. Dale, pues. Son cámaras ocultas, lo denominamos experimentos sociales. ¿Sí? Bueno, vayamos entonces al experimento social. A ver. A la cámara oculta, experimentos sociales. Dale. Parte 1. Yaja, yaja, yaja. Bien, ya estamos en el bloque de las cámaras ocultas del carburador. En esta ocasión, la producción tuvo una brillante idea. ¿Cuál es esa idea? Con la ayuda de un integrante de la producción, que va a ser redactor esta vez, el amigo, el joven, Taito. Taito, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? A la audiencia del carburador también. Estamos para el experimento social. Bueno, perfecto. Bueno, ¿qué va a pasar con él? Permíteme, por favor. Mira, él me va a dar su dinero. En realidad va a ser un dinero que a él se le va a caer. 200 mil guaraníes, pero mira. Bueno, a ver cómo reaccionan las personas. ¿Te parece? Claro, estamos ya a la hora de nos meterle, ¿qué tal este experimento social? Esperemos que sean honestos. Esperemos que sean honestos. Bueno, dale. A cargo entonces tuyo. Dejo a tu cargo. Nos vemos. Nos vemos. Ok. Porque me dijeron que lustre. No, oye, no puedo. ¿Y qué vamos a hacer al respecto al siguiente? Sí, te voy a enviar toda la foto por WhatsApp. Tengo el número de pedientes. Sí, sin problema. Sí. Sí, en serio, doctor. Y no, te voy a pagar. Tengo, tengo. Sí, tengo. Y me voy. Ahora. La frescura del equipo. Menta y Boldo, un crack. Soy la hoja fresca del campo, de mi tierra del Paraguay. La lluvia trae bonanza, el arco iris, hojita de oro, con historias de mojima. La hoja fresca del campo vuela hasta tu guampa. Hierba mate compuesta de arco iris. Cedrón y burrito, moviliza el sabor, un distinto. Así, así pasaba entonces la primera parte de las cámaras ocultas del carburador. Si tenés algún comentario referente a esta cámara o al programa, ni dudes, escribimos, escribimos en las redes sociales. Estamos en todas las redes sociales como arroba el carburador TV. Desde ya muchísimas, muchísimas gracias a todos los que nos envían sus mensajes al privado. Nos da un like, impresionante el cariño de la gente, chicos. Y espero que después de hoy sigan, sigamos teniendo más me gustas. Redes sociales de ustedes. ¿Cómo la encuentran en redes sociales? A mí me pueden encontrar arroba andymusicok. En Facebook, en Instagram. En Instagram, en Twitter también estoy, así que en todas las plataformas. Yo estoy en mi fanpage, Martín Los Parceros, ahí le da me gusta. En Instagram y en Twitter estoy arroba martincumbiaok. Ahí estamos. Y también la página Los Parceros PY, pueden seguir en Instagram, Twitter y Facebook. Como grupo, Los Parceros están en Instagram como arroba los parceros. Arroba los parceros PY. Ok. En Spotify, YouTube, ¿cómo la encuentran? Estamos en Los Parceros, ahí nos encuentran todas las plataformas digitales. Perfecto. Pero bueno, ahora vamos a conocerle un poquitito a Andy. Andy, contame de tus inicios. ¿Cómo pillaste la música? Sé que tenés ya una trayectoria medio larga. Vení remando hace tiempo. Bueno, hoy, como hace poco dije, ya con un motor fuera de borda parece. ¿Verdad? Pero ¿cómo arrancaste? ¿Cómo pillaste la música? ¿Cómo dijiste? Epa, esto me gusta. Bueno, yo siempre fui amante de la música. No de la música así como grupo, ¿verdad? Sino que yo inicié prácticamente mi vida musical, por así decirlo. Inicié como operador de una radio, como DJ también. Ah, mirá. Y tenía mi disco, tenía todo así, ¿verdad? Y después, mi papá es un bohemio, mi papá es el que canta ahí en la casa. Y yo siempre admiraba mucho porque cada cumpleaños que se le invitaba era como el centro de atención. Entonces, a mí me gustaba mucho que él sea. ¿Solo tu papá es músico en la familia? No, mi papá. ¿Tu papá? Sí. Ok, ok. Y entonces ahí empecé a practicar la guitarra con otro amigo porque mi papá no me quería enseñar. Me dijo que me iba a ser bandido, así que acertó un poco. Pero bueno, arranqué así y bueno, hoy día, gracias a Dios, estoy acá al lado de un compañero, un hermano. Arrancaste entonces, ¿se puede decir que gracias a tu papá pillaste la música? Sí. Con la guitarra primero, tuviste algún programa de televisión también, ¿verdad? Sí, estuve concursando también en varios programas. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde me mandaste en televisión? En Jingo. Arranqué en Jingo. Sí. La cual la primera temporada gané. Después estuve un par de temporadas ahí, después me fui al Baila conmigo y hasta ahí. Hasta ahí, bueno, ya pasaste por varios canales también. Varios canales también, sí, sí. Bueno, perfecto. Enseguida vamos a saber más de Martín, pero ahora, música, señor, música. Sí, música. ¿Qué vamos a escuchar? Ahora vamos a escuchar esta bonita canción que lleva como título Cinco Minutos. Cinco Minutos, un hit entonces de Los Parceros. Suena en el carburador. Los Parceros, Yajendú. Yaja, yaja, yaja. Presentamos esta canción, que es una bonita canción para todos los enamorados y enamoradas en casa. Aquí, en el carburador, Ali Martín, Los Parceros, en vivo. Y ya se escuchan. Cinco minutos y nada más, cinco minutos y así sabrás, mirándome a los ojos que no te mentí. Que mi amor es todo solo para ti. Dame cinco minutos y así sabrás, que sos en el mundo mi amor y mi paz. Desarma esas balijas, no te vayas, no. Te pido de rodillas no me des... Tu adiós. ¡Sami! ¡Sami! Andi Martín, los mansinos, agencia, favor Desarma esa asfaltada, no cruces esa puerta Ven y sienta que escúchame No tiene salvación, todo lo vivido ¿Por qué? Por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar por todo lo que dicen Debes comprobar que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así sabrás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Dame cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor y mi paz Desarma esas malijas, no te vayas, no Te pido de rodillas no me des tu adiós Y eso, aquí en el carburador En vivo los parceros Andi Martín, agencia, mansador De la fiestera music No pides salvación, todo lo vivido Por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar por todo lo que dicen Y debes comprobar que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así sabrás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Y dame cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor y mi paz Desarma esas malijas, no te vayas, no Te pido de rodillas no me des tu adiós Desarma esas malijas, no te vayas, no Te pido de rodillas no me des tu adiós Cinco minutos Buenísimo, buenísimo los parceros El tema cinco minutos ¿De quién es el tema? ¿De ustedes? Esa es una canción originalmente Creo que es... Es de Lucas Hugo Lucas Hugo es un cantante uruguayo de cumbia La verdad que es una canción que me gustó muchísimo Ese tema yo lo grabé con Martín y Cumbia Free La verdad que ese tema me lanzó a viajar por todo el Paraguay Y bueno, ahora hacemos nuestra versión con Andy Martín Y Lucas Hugo, súper buena onda Después de ese tema que yo le había lanzado Empezó a sonar acá en Paraguay Sí, 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 bueno, de tus manos Porque yo este tema no sabía que era un tema de alguien más Pensé que era justamente de Martín Así mismo, o sea, sin quedar mal Creo yo que acá en Paraguay hizo conocer Martín Esa canción Y te cuento algo Hizo un teatro acá El señor Lucas Hugo La cual Martín fue invitado O sea, estaba ahí en el teatro En el teatro de Asunción Hizo su concierto en vivo Lucas Hugo Y me invitó Le invitó a cantar El tema cinco minutos Y agradeció que gracias a que yo grabé Empezó a sonar acá también en Paraguay Empezó a expandirse también el mercado para él Buenísima onda Qué buena onda Qué buena onda Bueno, vamos a seguir hablando más Todavía no me pregunté de dónde nació la música Y además de Martín Pero ahora quiero que vayamos de vuelta Ya pasó el experimento social parte uno Ajá Ahora vamos a la parte dos Está bien chicos Está buenísimo para más ya Sí, jajaja Bueno, vamos a la cámara escondida Parte dos del carburador Yajachá Yajá 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 Gracias papá Este es un experimento social Allá está la cámara Este es un programa del carburador Está gracias mi amor Gracias, gracias Señor Mira, se me cambió tu plata Ah Uh, mira, para los grandes Para más de los grandes Muchas gracias señora No es nada Es una cuestión de honestidad ¿Verdad? Que es lo que hace falta en este país Desde la autoridad Claro Estamos en un experimento social señora Es para el carburador Ahí está la cámara Pueden enviar saludos Sí Bueno Y Los supervisores del puente Se les Ministro Se lava las manos Y los otros Hola Hola Sí Me estoy yendo Sí Hola Ah ¿Qué tal? Gracias, gracias Esto es un experimento social Ahí están las cámaras para el carburador Si pueden hacer un saludo Saludo Saliste como la honesta del programa Está bien, muchas gracias 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 Hola Ah Gracias 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 Esta es una cámara oculta para el carburador Si pueden enviar la cámara Un gran saludo Esta Muchas gracias Saluda Hola ¿Qué tal? Esto es un experimento social para el carburador Si pueden, ahí está la cámara Pueden saludar Allá tener otra Muchísimas gracias Saluda al carburador Bueno, así pasaba entonces la parte 2 de la cámara escondida del carburador Si estás viendo y querés comentarnos algo Ni dudes Escribidnos Escribidnos Estamos en todas las redes sociales Como arroba El carburador TV Y también chicos Les cuento que este programa queda para la posteridad En YouTube Así que van a poder escuchar Qué bueno Excelente Bueno Martín Ahora contigo ¿Cómo nació la música? ¿Cómo pillaste? ¿Cómo dijiste? Me gusta Bueno ¿Cuándo fue? ¿Qué pasó? Ahora que te tropezaste con la piedra musical Y la verdad La verdad Que a mí también Mi papá me hizo Cachasquero Digámosle como eso Mi papá no era músico Mi papá era chofer 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 de colectivo Que viajan al interior Y bueno Yo cuando era chico Siempre viajaba con él La vacación Y escuchábamos todo Lo iba a cachaca En casa cachaca Y bueno Yo empecé a tener A agarrar el gusto A la movida tropical A las músicas tropicales Mexicana Pero me gustaba también Vos sabés que me gustaba mucho El periodismo deportivo Y locución Me gustaba Es una voz locutora Te lo estabas escuchando Yo por ejemplo Cuando jugaban partidos Los perros Yo transmitía el fútbol ahí Es la canchita Te juro Partidos 2 Y yo le conocí a Andy En una radio comunitaria Compré un espacio Pasó un programa Y él estaba como DJ Y ahí nos conocimos ¿De qué año hablamos? ¿De qué año más o menos? Uf De 15 años atrás De 15 años más o menos 2005, 2004 2005 O sea vos compraste Un espacio de radio Para empezar a Para fogearme Digamos Y vos sabés que fue Algo Algo Bastante curioso Porque ya Ese mismo día Me dice Andy para irnos A su casa Para compartir Canciones Tenía varias letras Ya Y empezamos a cantar Y vos sabés Que nos quedamos ahí Toda la madrugada Empezamos a soñar ¿Te cantabas? O sea vos cantabas Ya en el colegio Al lado de tu papá Yo cantaba Yo en la escuela Cantaba en el colegio También yo ahí atrás Y cantaba Era el quilombero No estudiaba Y cantaba Y yo entraba En el colegio Turno tarde En el mismo colegio Y él entraba Turno mañana Y ahí después En un casting Para máximos cumbieros Fuimos los dos Y ahí nosotros Rebostamos Nos entramos Y ahí Intercambiamos números Rebostaron En los máximos cumbieros Sí Rebostamos como Tres castings En el grupo Por ahí Pero nosotros seguíamos ¿Esa voz comercial A ver El carburador Con esa voz El carburador ¿Sabes qué? Vamos a escuchar Un poco más de música ¿Qué más podemos escuchar? Bueno ahora Se viene una hermosa canción También que la gente Gusta mucho Y pide mucho En clásico En cada evento Donde nos vamos En las redes sociales También nos pide mucho Esta canción Se llama Perdí mi amor Así que para toda la gente Perdí mi amor Suenan los parceros En el carburador Perdí mi amor Se llama Sí Perdí mi amor Alguna de los Pero sí ¿Verdad? Varias veces Varias veces Pero ya Ahora ya encontré Ya por suerte Sí Ahora ya encontramos Ya encontramos Y estoy muy tranquilo Y muy feliz Yo también Yo nunca lo he perdido Espero no perderle Por favor mi amor No es mentira Vamos a escuchar Música Música Yajendú Los parceros En vivo En Speed and Sound En el carburador C9N Yajendú Yaja 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 Dile que me va a hacer falta Cuando el tiempo me lo explique Que ya no es aquí Y dile que me mata Aceptaré que yo la deje ir Dile que me duele Cuando se fue y me dijo que no vuelve Dile que yo lloro Como un pirata que perdió su tesoro Como dice Perdí mi amor Tengo la vida pero lo perdí todo Porque no está tal esta canción Y ojalá llegue a su corazón Perdí mi amor Tengo la vida pero lo perdí todo Porque no está tal esta canción Y ojalá llegue a su corazón Cuéntale que no soporto estar sin ella Me duele el corazón por su ausencia Perdí mi amor Perdí mi todo Perdí mujer Perdí mi ser aunque tenga la vida No significa nada sin ti Perdí mi amor Perdí mi todo Perdí mujer Perdí mi ser aunque tenga la vida 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 y amor otra más para dos en el carburador Andy Martín Los Arcillos de la Fiestina Music atención y dile que me duele ay cuando se fue y me dijo que no vuelve y llegué yo y lloré como un pirata que perdió su tesoro perdí mi amor tengo la vida pero lo perdí todo porque no está dale esa canción y ojalá llegue a su corazón perdí mi amor tengo la vida pero lo perdí todo porque no está dale esa canción y ojalá llegue a su corazón cuéntale que no soporto estar sin ella no me duele el corazón por su ausencia perdí mi amor 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 estar sin ella, me duele mi corazón, por su ausencia, perdí mi amor. Esta es una banda completa, ¿cuántos son en vivo? ¿Qué instrumentos tocan y cuántos son aquí? Estamos, o sea que estamos nueve integrantes totales, ¿hoy cuántos estuvieron acá? Nueve, con staff y son niños que vinieron los muchachos, son once personas, un equipo, un equipo full. Con todas las medidas sanitarias que corresponden, todos los que están viendo estamos de a uno, el lavado del mal, los distanciamiento, la sanitización en la sala, luego al terminar de vuelta la sanitización de eso, no se olviden, pero bueno, quiero saber, ¿tienen dos voces, tres voces? Tenemos la dos voces que es Andy Martín, luego está en el bajo y que hace los foros Diego, en la guitarra está mi amigo Sammy, en las trompetas están Rodrigo Osorio y Miguel Tacuarita, ellos cuatro son del Luque. Los cuatro son del Luque. Luego está, luego está Elías en el teclado, está en la batería Gabriel, el doctor Gabriel de Abogado, luego está en el timbal Eliezer y Andy Martín, ahí son motocitos de la maré y cuatro son del Luque. Cuatro son del Luque, perfecto, pero son ocho, o sea. Somos nueve. Nueve, nueve, con los pelos once, en un bus, ni siquiera imaginar lo que deben ser esas giras, esas noches. Extrañamos ya, extrañamos ya. Extrañamos, ahora prácticamente tenemos la suerte de tocar por acá nomás. Pero siempre lo hacen con banda entera o también hay un show reducido de los parceiros. Y sí, hacemos también de acuerdo al, viste que hay lugares donde, bueno, se limita la cantidad de gente, entonces por ese motivo nos vamos un poco. Tenemos una opción más para la gente, digamos, la verdad. Una opción más de trabajar aparte de los parceiros grupo completo. Tenemos también lo que es los parceiros acoustic session, acústico donde nos vamos entre cuatro personas. Y eso es más tranquilo, por ejemplo, hace una reunión familiar entre 15, 20 personas y nos llaman y hacen ese contacto. Y ahí cantamos todas nuestras canciones, canciones un poquito más tranquila, música paraguaya también. Hacemos de todo, hay que, como se dice comúnmente en esta pandemia, hay que reinventarse. Bueno, número de contratos, ¿a qué número la gente le puede encontrar entonces para casamientos, 15 años, festejo, bautismo, descubrimiento del sexo, del bebé, todo hay que festejar? Hoy en día, ¿a qué número tenemos? Hasta divorcio hacemos. Bueno, 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 número de contratos. Voy a no contratarlo ya. No, 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 yo salí sorteado. Tenemos dos números de contrato, anoten, anoten en casa, 0981-119-965, 0981-577-697. Perfecto, bueno, 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 bueno. Ahora, chicos, vamos a seguir cantando, por supuesto que vamos a seguir cantando. Ahora quieren que conozcan otro bloque que tenemos dentro del carburador. Ajá, ajá. Eso sí, sí, es un bloque gastronómico. Salimos a recorrer las calles de Asunción y Gran Asunción. Oportunamente, dentro de muy poquito, también vamos a ir al interior. ¿Qué hacemos? Conocemos la gastronomía, qué cocinan, cómo lo hacen, quiénes lo hacen, qué se come, cuánto cuesta. Ya estuvimos por todas partes, estuvimos en el carrito. ¡Qué puréte sea! El puréctón. El famoso puréctón. El famoso puréctón. Ahora se fue ahí. Ya estuvimos por ahí, estuvimos, bueno. Hoy no sé a dónde nos fuimos. Así es que, vamos. Sorpresa. Bloque gastronómico del carburador y volvemos con los parceros. Ya ha, ya ha, ya ha. No sé a dónde nos fuimos. Bien, ya nos encontramos en el bloque gastronómico del carburador. Hoy, en un lugar bastante sano, bastante santo, bastante bonito, grande, hermoso. Sí, estamos en Quiero Fruta, damas y caballeros, Quiero Fruta, en compañía de su propietario, el señor Artur von Schoffer. ¿Así? Artur, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Y, bueno, vamos a hablar un poco de la historia de Quiero Fruta y comer sano, que es lo que se hace acá. Por fin, por fin, por fin en el carburador algo sano. No, mentira. Gracias a todos los que tuvieron, por fin, en serio, vamos a animarle a los industrios a la producción. ¿A usted, valente? Tal cual, tal cual. Bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Salud, salud, salud. ¿Dónde estamos? Estamos en el, esta es la casa central, que está sobre Mariscal López, frente a Amuro Villarroa. Entonces, este es un local, digamos, bastante icónico, es una propiedad que es una construcción bastante antigua y que refleja mucho el espíritu de Quiero Fruta, ¿verdad? Que es tu momento natural del día, es nuestro eslogan. Y entonces, este es un lugar así bastante natural y eso nos encantó el lugar desde que vivimos y ahí sí que montamos aquí el local central. Bueno, años atrás yo contactaba con la señora Perla, que es tu mamá, me contaba. Sí. Bueno, ¿el nombre a quién se le ocurrió? ¿Y cómo fue? ¿Hace cuándo estaba en el mercado como Quiero Fruta? Bueno, te cuento, el nombre fue un tema, así como varias otras partes de la empresa, pero específicamente el nombre tiene toda una historia. Empezamos nosotros con mi socio, que se llama Rodolfo Torales, un amigo, uno de mis mejores amigos. ¿Arrancamos? Arrancamos juntos. Para que sepan que estamos frente a un muchachado, ¿escuchen las ambulancias? Hay un poco de ambulancias, infelizmente. ¿Cuándo me decías, entonces, con un amigo tuyo? Con un amigo mío, mi mejor amigo, Rodolfo Torales, empezamos una idea de decir, bueno, los dos éramos gerentes en otras empresas, ¿verdad? Yo tenía, estaba gerenciando una empresa de agua mineral, él gerenciaba una empresa de telefonía, estábamos en Ciudad del Este y vivíamos cerca del lado de la República. Y bueno, ahí fue que montamos el primer local de Quiero Fruta y esto arrancó como, no sé si ya te pasó, famosos amigos que dicen, bueno, vamos a empezar a tener una vida un poco más sana, vamos a hacer ejercicio, vamos a levantarnos temprano. Todos los lunes, todos los lunes me pasa. Entonces era, es siempre ese desafío que tenemos, en algún momento llega de decir, vamos a empezar a comer más sano y vamos a hacer ejercicio a la mañana. Y ahí dijimos, che, bueno, vamos a abrir acá el local de Quiero Fruta que queríamos. ¿Y por qué queríamos abrir el local? Porque los dos queríamos desayunar en un local que sea 100% saludable, la gastronomía. El local era muy pensado para nosotros, digamos, de que queríamos un local sano, que no haya en Gaseosa, que no haya, porque antes de que abramos Quiero Fruta, nosotros nos íbamos a caminar a la mañana, pero después nos íbamos a una confitería que esté por ahí cerca y sí o sí ya le queríamos meter una pataflora, un, qué sé yo, un producto así, digamos, que al final de cuentas matábamos todo el ejercicio que habíamos hecho ahora. Con el señor Torrales se juntaron y dijeron, queremos desayunar sano, caramba. ¿Qué podemos hacer? ¿Hablamos para los bolitos? ¿Y así? Claro, no había, por eso decimos, si ya había un local saludable donde desayunar, capaz nunca habríamos Quiero Fruta ahora. Y gracias a que no había, digamos, entonces ahí dijimos, bueno, vamos a abrir. Y agarramos el local en enero del 2014, porque me preguntaste el nombre, enero del 2014 agarramos el local, pero el local se abrió en septiembre del 2014. O sea que estuvimos nueve meses desarrollando el concepto de negocio. Y desayunando fruta todos los días. Y sí, probando diferentes recetas y el nombre entre ellos, ¿verdad? Literal, es muy traumado lo que te iba a decir, pero escribimos más de 100 nombres, pero de verdad, más de 100 nombres que se nos fue ocurriendo. Y algunos nombres que nos parecían interesantes, pero ya había en otro país, por ejemplo, qué sé yo, decíamos World Fruit, y bueno, ya había una cadena que se llamaba así en Estados Unidos. Después decíamos tal otro nombre y ya había en México, o ya había en Colombia, etc. Entonces queríamos validar y queríamos un nombre único que no haya en ninguna otra parte del planeta. Ahora también era un poco más difícil eso. ¿Y así lograron? Y así logramos Quiero Fruta. ¿Quiero Fruta? Algo bastante sencillo, digamos, bastante directo. Y es un nombre único, que registramos el nombre, registramos el lobo. Y así fue que desde que se abrió Quiero Fruta, desde el primer local, la gente nos preguntaba si era una franquicia internacional. Ahora, si nos preguntaban, como estábamos en frontera, ahí en Ciudad del Este, la gente nos preguntaba si este local es algún brasilero, si pensaban que era un brasilero o un argentino. Y nosotros le decíamos, no, este local es nuestro, ¿verdad? El paraguayo. Y realmente la gente se sorprendía. ¿Su amigo también paraguayo? También paraguayo, sí. ¿Se puede decir entonces que Quiero Fruta es una empresa 100% nacional, inaugurada en el año 2014, el primer local en Ciudad del Este, hoy por hoy, a Junio de 2021, ¿cuántos locales tiene Quiero Fruta en el país? Hoy son 72 locales distribuidos en todo el país. 72 locales, mamá querida, 72. ¿Y en qué ciudades estás, por ejemplo? No, estamos en todas las ciudades. Hay como 32 ciudades. No me voy a acordar de todas, pero todo Gran Asunción, todas las ciudades de Gran Asunción y todas las principales ciudades del país, ¿verdad? Bueno, bueno, entonces Quiero Fruta está distribuido, está distribuido por todo el país, más de 70 sucursales. Y si todavía hay algún perdido, alguna perdida, que nunca visitó Quiero Fruta, vení, vení, que hoy su dueño te va a contar qué se encuentra en Quiero Fruta, qué se come, qué se toma aquí. Totalmente. Igual, cuando hablamos de locales, también te cuento que tenemos una alianza hoy con BR, con las tiendas Rapidito, y estamos montando también locales de Quiero Fruta que se llama, al modelo se llama Corner, que sería como un mini local de Quiero Fruta dentro de estas estaciones Rapidito. Entonces acá, por ejemplo, tengo una pequeña carta, dice, ensaladas de frutas, jugos de naranja, de limón, durazno, melón, piña, burucuyá, zanahoria, verde, naranja con zanahoria, frutilla, durazno con frutilla, y la fruta estrella, que es la que vos estás tomando, contame de esa. Y después hablame de esta, porque mirá, es la segunda vez en mi vida que pruebo un jugo verde, ¿Cuánto cuento sobre esto? Dale, 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 mirá, mirá que ese juguito del color. Este es lila, es morado, el azaí, el azaí es una fruta exótica del Amazonas, y que está dentro del rango de superfrutas, o sea, cuando uno investiga un poco sobre las frutas, hay un grupo selectivo de frutas que son consideradas superfrutas en el planeta, por su muy grado de valor nutricional, es decir, cuando ya excede demasiado. Por ejemplo, este azaí es la fruta más antioxidante del planeta, es superantioxidante. ¿Y qué es lo que hacen los antioxidantes? Es retrasar el envejecimiento. Entonces, la base del azaí, que es una fruta que se encuentra en la selva amazónica, solamente en la selva del Amazonas hay, no hay en ninguna otra parte del planeta, entonces nosotros traemos esa fruta a la materia prima, procesamos acá, y generamos los jugos de azaí y también las cremas, esta que está aquí, que es crema de azaí, que viene como una crema helada, donde le ponemos frutilla, banana, granola, y la persona puede ir agregando, en la reserva original viene con leche condensada también, pero uno puede también después gradualmente elegir sin la leche condensada, etc. ¿Cómo se llama esto? Azaí, camadiña se llama. Se llama camadiña porque transferimos el nombre original del Brasil, y que son como camadas, entonces, digamos, camadas de azaí, camadas de frutilla, camadas de banana, camadas de granola, entonces, ahí en Brasil, camadilla. Somos la primera empresa en el país que trajo, digamos, el azaí, hoy ya se encuentra en varios locales gastronómicos, lo cual a mí me parece genial, porque entonces, digamos, una fruta, que es una super fruta, puede estar más todavía al alcance de mucha más gente. O sea, yo no soy del tipo de gente que digo, bueno, si traigo algo, solo que estén en quiero fruta, sino que al contrario, también hacemos esa evangelización, digamos, de lo que es comer sano. Pero entonces, para mí, cuanto más gente come saludable, mejor, ¿verdad? Hoy, igual, te quería decirnos más sobre ese punto, hoy tenemos unas nueve frutas que se van a sumar a esta una fruta, esta es una super fruta, ¿verdad? Pero se vienen, sí, el azaí, y ahora se vienen para esta primavera nueve super frutas más, de la Amazonas y de otros lugares. ¡Epa! Esa ha sido una primicia. Mira, un poco, pero antes de eso, escuché algo y escuchá bien, señora, retrasa el envejecimiento. Retrasa el envejecimiento, es la fruta más antioxidante del planeta. Mira, imagínate, Doña, si es que ya tendría una fórmula, ¿por qué? Un poco, mira, retrasa el envejecimiento, el azaí, en quiero fruta, vas a encontrar juguito. Cuando veas un cartelito, frenar, bajarte, chamigas, atropellar y bajarle un rico jugo de azaí. Bueno, ahora hablame de este jugo, que es el jugo verde. Este es el jugo verde, que es una composición de diferentes ingredientes, es un jugo super desintoxicante, es el jugo número uno de los lunes, o sea, los lunes los perros le meten a full y todo, ¿verdad? A ver, ¿qué otro jugo podemos probar que nos traiga Marian entonces? Decime algo mezclado. Una de las combinaciones que salen mucho también es naranja con zanahoria. Después también la ensalada de fruta es, digamos, el pilar más importante de Quiero Fruta en el sentido de que, obviamente por el nombre también, pero la ensalada de fruta es un clásico. Son 15 frutas que tienen la ensalada de fruta todo el año. O sea, nosotros hacemos importación de fruta cuando no hay. Bueno, entonces uno llega a Quiero Fruta, encuentra los deliciosos jugos de todos los sabores, de la fruta como el azaí única, también encuentra ensalada de frutas. Y en redes sociales la encontramos, ¿cómo? En Instagram, arroba quierofruta.pi. También hay, cada local tiene también su red social, entonces hay Quiero Fruta, por decirte, Quiero Fruta de Itagua, Capiatá, San Lorenzo. Vos ponés Quiero Fruta en la lista de Arantxa, te aparece el listado. Ok, de acuerdo, ¿dónde estás? Entonces ya, de dónde sos, en la lista de la barra de conocer, vos ponés arroba, Quiero Fruta y te va a salir Capiatá, Itagua, Cacupé, Asunción. Cualquier parte del país, exactamente. Y también en el Facebook, Quiero Fruta, Quiero Fruta Paraguay en Facebook. Y el número de teléfono es 0972-112-1000. Rebezime, por favor. 0972-112-000. 112.000. Entonces, aparte de bebidas de frutas, tienen una alianza con Buya Pé, ustedes también pueden comer en Quiero Fruta. Así mismo, sí, después podemos preparar un sándwich, te puedo mostrar ahí cómo se prepara. María, una especialista en sándwiches también. Buya Pé es una marca asociada a Quiero Fruta. Están en formato de córner también. Dentro de los locales de Quiero Fruta hay unos rincones, digamos, de Buya Pé, que tienen un sistema de armar el sándwich. Vos elegís el pan, son seis tipos de panes y hay 30 tipos de ingredientes. Entonces, vos armás, o sea, realmente, siempre en Buya Pé vas a armar el mejor sándwich, porque es el que a vos te gusta, ¿verdad? Porque vos armás. Y siempre, siempre siguiendo una línea saludable. Y ahí vos me decís, pero si es un sándwich, ¿qué tan saludable puede ser un sándwich? Y bueno, este pan es 0% químico, 0% conservante y también 0% grasa vegetal. O sea que, digamos, dentro de todo lo que es el panificado, es el pan más saludable que se pueda encontrar. ¡Qué excelente, qué excelente! Bueno, para cerrar entonces, a eso, vamos a eso, porque me habló de sándwiches, ya me dio hambre y también, Marian, creo que tenías algo de comer en tus manos. ¿Me puedes acercar, por favor? Vi algo rico ya emplatado. Bueno, contame entonces, ¿de qué son estas, Artur? Estas son de carne, una de carne y la otra de pollo. Como te decía, siempre siguiendo una línea saludable con todos los productos. Y aquí también traemos unas pizetas, esa es de calabresa, también de masa de avena. Voy a hacer espacio, mirá lo que es esta pizeta, mamá querida. Vamos a mostrar, mirá, 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 mirá. Mirá, me paro, mirá. Masa de avena, calabresa. Espera, arrepentime. ¿Masa de avena? Sí, masa de avena, que es sin harina, ¿verdad? Entonces, tiene tomates, aceitunas, calabresa, queso, salsa de tomate, orégano, y ahí viene otra que es de albahaca. Esa es de peperoni, que es una de las más favoritas también de la gente. Bueno, perfecto. Así que, doña, señor, si estás queriendo ser fit, si querés empezar la dieta, o simplemente si querés tomar un rico jugo saludable, comer un poco más sano, variar, ni dudes, pasar por cualquier sucursal, de Quiero Fruta, que están distribuidos por todo el país. Donde veas este loguito, mirá, ahí es, ahí es Quiero Fruta. En redes sociales, entonces, arroba Quiero Fruta, en el punto que esté, arroba Quiero Fruta Itahuaca, Acupea, Asunción, Carmelitas. ¿Y el número de teléfono? 0972-112-1000, para los delivery. Perfecto. Artur, muchas gracias por recibirme. Pasadas a la historia del bloque gastronómico del carburador, te deseamos el mayor de los éxitos, y bueno, una vez más, gracias. Muchísimas gracias a ustedes y les esperamos a toda tu gente que nos está viendo por la pantalla, entonces, súper bienvenido en cualquiera de los locales de Quiero Fruta del país. Bueno, yo me voy, nos vamos con todo esto, vamos a disfrutar ahora, a comer, señores, vamos hasta estudios. Este fue el bloque gastronómico del carburador. Sal condimentada arcoiris, tradicional, con cúrcuma, con pimentón, disfruta tus carnes, arcoiris, con sabor y confianza. Prepara un rico mate con el coco rallado y los edulcorantes arcoiris, y disfrutalo con quien quieras. Arcoiris, con sabor y confianza. Viví momentos mágicos con el maíz por oro de arcoiris, con sabor y confianza. Así, así pasaba entonces el bloque gastronómico de El Carburador. Qué hambre que tengo, señor. Le dio hambre. Le dio hambre. Bueno, si vos que estás viendo y tenés un emprendimiento gastronómico, necesitas de un empujoncito, ni dudes, escribidnos al privado en todas las redes sociales, arroba El Carburador TV, y decílos dónde está tu local, y vamos a visitar y te vamos a ayudar, para que estés presente en el bloque gastronómico de El Carburador. Bueno, ahora quiero darle las gracias porque dio hambre, ¿verdad? Sí. Ahora llegó Raulito. ¡Sí! ¡Gracias, Raulito! ¡Mirá lo que es Raulito! ¡Mirá lo que es Raulito! Para ustedes, chicos, hay mucho más allá. Buenísimo. ¿Le guardo la mochila? Sí, señor. Bueno, Raulito. Hay producción. Comunicarte al número que aparece en pantalla y visitá a Raulito. Hacé tu pedido de los bocaditos. Deliciosos que tiene Raulito. Al número de WhatsApp que ves en pantalla, entonces, están sobre la avenida Estados Unidos, Caciquita, Raulito. También aprovechar y agradecer a la gente de las grandes sastrerías. Mieres. Si tenés un evento, un casamiento, un 15 años, una boda, un concierto de los parceros, y te pasa lo que me sigue pasando a mí, embordaste un chiquitito y no te entra más tu traje, ¿qué podés hacer? Simple. Alquila un fino traje de las sastrerías Mieres. Comunicate al número que aparece en pantalla. Y, ¿por qué no? Podés comprar también un fino traje a precio en modo COVID de las sastrerías Mieres. Sastrería Mieres, maestros artesanos. También, también seguimos dando gracias a la gente de Sensor View. Comunicate al número que aparece en pantalla. Visita su sitio web, digo bien, www.sensorview.com.py. Gracias a ellos, hacemos las cámaras escondidas. Chicos, redes sociales. En Instagram, arroba Andy Music OK. Arroba Martín Cumbia OK también. Número para contratos. 8157769781119965. Perfecto, bueno. Y ahora el agradecimiento final. Claro que sí. Al presentador oficial del carburador. A la gente de Arcoiris. Arcoiris, una empresa familiar, orgullosamente paraguaya. Arcoiris. Grande Arcoiris. Grande Arcoiris. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador. La hierba mate compuesta de arcoiris. Un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad, en muy poco tiempo, ya es del agrado del exigente consumidor paraguayo. Hierba mate compuesta de arcoiris. Viene en tres presentaciones. Con menta y boldo, con cedrón y burrito. Y con té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón. También contiene cocú y cedrón capi. Hierba mate compuesta. Otro golazo de arcoiris. Más novedades sobre arcoiris y sus productos. Te invitamos a que lo sigas en redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Arcoiris, Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Acordate que al adquirir un producto de arcoiris, le estás dando trabajo a miles y miles de familias paraguayas. Por último, agradecer a la empresa que hace que los trajes nos queden chicos. Le nutre a todo el equipo de producción. ¿De quién hablo? De experiencia gourmet. Experiencia gourmet. Hacen almuerzos ejecutivos, económicos, a la carta, saludables. Saludables, todo lo que quieras para Asunción y Gran Asunción. Comunicate al número que aparece en pantalla. Si pedís, antes de las 10 de la mañana, el delivery es gratis. Experiencia gourmet. Bueno chicos. Buenísimo. Llegó el momento. Llegó el momento. Gracias, gracias de corazón. Gracias de corazón por asistir, por estar en el carburador, por formar parte de este loco sueño que se transformó en un programa de televisión. Que bueno, la verdad que es algo novedoso. La verdad que te felicito a toda tu producción, al amigo Sergio. Es algo que a nosotros nos motiva también a crecer cada día más. Antes de esto, por ejemplo, ver grupos que grababan para un programa, en un estudio, lo veíamos en otro país, ¿verdad? Y ahora estamos con el carburador. Estamos cumpliendo también una meta más de venir a cantar para un programa y tener también, que la gente vea más adelante en YouTube también este video que va a salir. A ver, hablando de eso. Excelente, felicidades, felicidades. Sergio, le cuento ya, le cuento ya lo que ganaban los chicos. ¿Qué dicen? Le cuento. Bueno, señora, señor, escuchen. Spirit & Sound le regala al grupo Los Parceros en el templo, en el nuevo estudio, que vamos a visitar enseguida. Está terminando un mega estudio, aquí atrás, igual a este, un poquito más grande, en donde Los Parceros tienen totalmente gratis un show en vivo. Oh, bien, malísimo. Ocho cámaras con Sergio en consolas para que puedan transmitir día streaming a todo su público, chicos. Ande, Sergio. Muchísimas gracias, Sergio, de corazón, que Dios te bendiga a vos, a toda la producción, a vos también, Jorjito, y que sigan adelante, que sigan rompiéndola, apoyando a toda la movida, apoyando a todos los grupos de diferentes géneros acá en Paraguay, porque debemos crecer la música en Paraguay, debe seguir creciendo. Esa es la postaza, su apuesta al carburador, y me contaban también, o sea, yo creo también que gané un show para mi cumple, ¿verdad? Sí, ese, te vamos a ser barato. Lo aflojan nunca. Bueno, bueno, señores, nos vamos con música, ¿con qué nos despedimos? ¿Con qué nos despedimos? Nos despedimos con esta canción, nosotros lo denominamos el himno nacional de la cumbia acá en Paraguay, así que un saludo para toda la gente que nos sigue también, nos hace el aguante a todos los familiares de los músicos. Muchísimas gracias. Nos vamos con esta canción, siguiendo la luna, para todos. Bueno, bueno, señoras y señores, esto fue el carburador, gracias por estar ahí, gracias por estar ahí, cuídense, usen tapabocas, lávense las manos, mantengan la distancia, vamos a cuidarnos, cuidarnos, digo, bien, entre todos. Y si alguna vez te pasó, o sea, ¿cómo te pasó? Que se le perdió, que se le dio un bolígrafo, de repente, y buscás, venías, o sea, ¿dónde está el paz? Tú me ves en las manos. Sí. Algo igual ocurre con la felicidad, ¿sí? A veces la tenemos en las manos. Qué bueno. Aprovechen, aprovechen. Nos vamos. Esto fue el carburador. Chau, chau, chau. Los parceros, en vivo. Chau. Chau. Muchísimas gracias al carburador. Muchísimas gracias de corazón. Nosotros somos Andy Martín. Los parceros P.Y. En todas las redes sociales, de la mano de la Fiestera Music. Muchísimas gracias. Y esto suena y dice... ¡Cómo! Siguiendo la luna no llegaré lejos, tan lejos como se pueda llegar. Las cosas que dije no tienen sentido, puedo detenerme, ponerme a pensar. Siguiendo la luna y su vuelta invisible, la noche seguro que me alcanzará. No es que tu mirada no sea imposible, y solo es la forma como caminar. Vamos, mi cariño, ya no llores más. Vamos, mi cariño, ya no llores más. Por vos yo bajaría el sol, o me huiría en el mar. Y esto parece verdad para mí, y esto parece verdad para mí, para mí. Y esto parece verdad para mí, y esto parece verdad para mí.